Hace unos días atrás nos dieron la triste noticia de que el cantón de Pérez Celedón, en lo que es la rama del fútbol femenino solamente, por un error involuntario, no fue inscrito a nivel de LICODER, entonces ni siquiera hubo eliminatoria aquí en el cantón ni vamos a poder participar en eliminatorias regionales. En definitiva, Pérez Celedón no tiene participación en fútbol femenino a nivel de Juegos Nacionales este año. Lo que dice el reglamento, el mínimo de inscribir son 15 y el máximo son 33, en este caso de Subaspor y en el caso del municipal Pérez Celedón lo mismo, que éramos los dos equipos que estábamos ya inscritos aquí en el cantón para participar. Hablemos entonces de unas, por lo menos unas 50 niñas, de los 13 a los 17 años, que se van a quedar sin esa posibilidad. Al final solo podían ir 22, pero en este proceso, que te digo, nosotros tenemos un poco más de 30 chicas ya con nosotros entrenando y motivadas para participar, pero ya es su sueño, digamos, que es truncado por ese año. Así fue como el presidente del equipo Subaspor, Wilberureña, dio a conocer el malestar porque se dejó por fuera al fútbol femenino en el proceso eliminatorio rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales. ¿Qué pasó? El martes 13 de febrero, en el Consejo Municipal de Pérez Celedón, los representantes del Comité Cantonal de Deportes brindaron explicaciones sobre este tema. Indicaron que como junta directiva tomaron la decisión de inscribir el fútbol femenino, pero tras una llamada al ICODER se enteraron que no fue así. Al parecer, un error administrativo fue lo que lo dejaron fuera. Nosotros tenemos el primer encuentro del fútbol masculino, tenemos a la Asociación Deportiva Subaspor y a Municipal Pérez Celedón en el fútbol femenino, perdón. Ellas tienen el primer encuentro, el tercer domingo de enero, que si mal no recuerdo es el 19 de enero, y el día miércoles de esa semana nos llega un comunicado al ICODER de que Pérez Celedón no puede participar en fútbol femenino, de que aparece en rojo, como lo indica muy claro, nos mandan un documento. Es un tema complicado porque recibir una llamada telefónica que le indiquen esto a uno, de verdad que no se sabe ni qué responder. Yo de inmediato convoco a reunión extraordinaria de junta directiva y realizamos la consulta al ICODER. La respuesta que el ICODER nos da claramente es que cuando se habilita la plataforma, el comité de la junta directiva toma el acuerdo, el acuerdo necesario que es la participación, pero en ese momento la persona que está encargada del sistema de inscripciones, todos los deportes tienen un cero en la plataforma y de ahí en adelante deben de habilitar a poner un uno en los deportes que se vaya a participar. Supongo por algunos cantones más pequeños que tienen una limitante en lo que es cantidad de atletas. Resulta que a quien le corresponde en ese momento no le pone, no hace el cambio del cero al uno en el fútbol femenino únicamente y el sistema lo bloquea. Incluso ayer se mandó una última nota al ICODER solicitando una serie de aclaraciones al reglamento porque en el reglamento lo que nos responden es que es claro y que ellos lo hacen de información pública. No es una excusa que no solo Pérez Celedón tuvo este fallo. Hubo muchísimos cantones, pero no nos interesa lo nuestro. Y no hay manera, o sea, nos bloquean el tema, no se permite inscripciones en el fútbol femenino, nos toca convocar a ambos presidentes de las asociaciones deportivas, a don Wilbur Ureña y a doña Verónica Acuña para comunicar este tema porque no teníamos otra solución. Administrativamente es difícil porque han habido comentarios del tema de que si nosotros vamos a imponer una sanción, si lo otro, pero la persona que nosotros tenemos encargada ya no trabaja con nosotros. Sobre esta situación también analizan hasta alguna acción legal por el tema del error administrativo y también se encuentran haciendo las gestiones ante el ICODER para buscar de alguna manera que les permitan participar. Hay un vacío legal de parte del ICODER, no es justificación, como decía Pablo, porque al final había una persona responsable que no ejecutó un acto del cual ya tenía un mandato de parte del comité y de la Junta Directiva, pero hay un acuerdo expreso. Entonces es claro que hay un cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, lo que encontramos explorando el tema es, como les digo, un vacío legal. Ahorita mandamos un oficio intentando que la administración del ICODER se pronuncie acerca de ese vacío legal. Y de acuerdo ahí, valoraríamos la toma de alguna acción legal en lo que sea pertinente a efectos de intentar solventar este hierro de este exfuncionario. El caso, no sé si era parte de lo que tal vez las inquietudes que genera, el caso está plenamente identificado y obviamente tenemos nombres y apellidos del funcionario que comete el error, ¿verdad? Quisiéramos pensar que es un error, pero igual significa un incumplimiento de una acción que ya está encomendada. Por el momento, Pérez de León no tendrá representación femenina en fútbol rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales.